Cooperativa de Ahorro y Préstamo Finagam inauguró su vigésima cuarta sucursal, en esta ocasión en el Pueblo Mágico de Huichapan. Con la extensión de sus servicios pone a disposición de más hidalguenses una empresa financiera que ofrece mayores rendimientos y un gran respaldo, en donde su objetivo principal es el servicio al cliente ayudándolo a fomentar el ahorro y no un trato superficial que únicamente buscará lucro. La sucursal número 24 de Finagam le da presencia en los municipios más importantes de Hidalgo y con ello llega a más ahorradores e inversionistas que buscan una empresa sólida y confiable, respaldada y regulada por entidades financieras gubernamentales. A partir del martes 11 de octubre, Finagam abrió sus puertas en la calle Atanasio de Ochoa y Acuña, número 8, en el barrio de La Campana, a un costadole de la plazuela José Lugo Guerrero, en el municipio donde por primera vez se conmemoró el grito de independencia Huichapan Hidalgo, localidad declarada Pueblo Mágico hace cuatro años, lugar donde municipios circunvencinos encontrarán en Finagam una cooperativa que fomenta la cultura del ahorro, inculcando a niños desde edad preescolar hasta jóvenes las bondades de ahorrar, además de ofrecer créditos con el interés más bajo del país. Con ellos se preocupan por coadyuvar en el crecimiento personal y familiar de sus socios. Durante la inauguración, el director general de Finagam, el contador público Jesús Vázquez Alpizar, aseguró que es motivo de satisfacción para todos los que integran esta empresa la apertura de una sucursal más, ya que desde que inició actividades el 3 de mayo del 2000, la cooperativa ha crecido constantemente. Sean todos bienvenidos a esta inauguración de la sucursal número 24 de Finagam. Es motivo de satisfacción para todos los que integramos esta empresa la apertura de una sucursal más de Finagam. Para su conocimiento, nuestra cooperativa inició actividades el 3 de mayo del año 2000 y a partir de ese año el crecimiento ha sido sostenido. Quisiera comentarles que es un motivo de orgullo esta inauguración en Huichapa, Estado de Hidalgo, ciudad en la que esperamos que den satisfechos de que una organización como la nuestra se esté estableciendo en esta bella ciudad, catalogada como pueblo mágico para orgullo de todos los hidalguenses. Deberán sentirse seguros que nuestra entidad se encuentra regulada, autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y además de la CONDICEF. Y es por eso que ponemos a su consideración nuestros servicios financieros que tratamos de ofrecerles en una forma cálida, amable y personalizada. Por lo que invitamos a todos los habitantes de Huichapan a que confíen en nosotros. Somos una institución sólida y comprometida con nuestros valores. Nuestra entidad actualmente cuenta con más de 70 mil socios ahorradores, adultos y más de 34 mil niños ahorradores en la República Mexicana. Tenemos presencia en el estado de Hidalgo, que es nuestra sede. Ya tenemos con esta, son 10 sucursales en el estado de Hidalgo. Estamos en las ciudades más importantes del estado de Hidalgo. Estamos hablando de Tula de Allende, de Tepeji del Río, de Progreso de Obregón, de Tlaxcuapan, de Pachuca, entre otras. Y próximamente vamos a instalarnos en la ciudad de Tulancingo, que es el segundo municipio más grande del estado de Hidalgo. Así también tenemos en el estado de Oaxaca, en el Distrito Federal, una oficina de atención. En el estado de México, que verdaderamente ha sido un producto, lo comentaba con el licenciado, que nos ha resultado excelentemente el producto que tenemos contratado con el gobierno del estado de México. Nos ha ayudado a todas las sucursales a crecer. También tenemos en el estado de Chiapas, en Huixla, Chiapas, en Puebla, en Tecamachalco, y en Aguascalientes, en Pabellón de Artega, Aguascalientes. Otorgamos principalmente servicios de ahorro, crédito e inversión, así como asesorías y educación financiera. Estamos afiliados al Fondo Cooperativo de Protección a sus ahorradores denominado FOCOP, el cual cuenta con una cobertura de hasta 25.000 UDIs en caso de una contingencia. Además, nuestra cooperativa adicionalmente cuenta con un capital contable muy sólido, muy importante para cubrir cualquier contingencia que se pudiera presentar. Nuestra entidad se encuentra ubicada en el lugar número 6 a nivel nacional de más de 150 cooperativas autorizadas de ahorro y préstamo. Y esto se podrá comprobar con los datos estadísticos que publica trimestralmente la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Por lo mismo, los habitantes de Huixla y municipios aledaños deberán de estar confiados de que nuestra cooperativa es una entidad segura, sólida y financieramente consolidada. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Administración, Arturo Ponce de León, aseguró que a esta organización le da gusto participar en esta población, ya que ven que tienen un buen futuro y por ello hacen votos para que la sucursal número 24 contribuya con el desarrollo económico de este municipio. Nos da mucho gusto poder participar aquí en esta población tan hermosa, pueblo mágico, que vemos que tiene muy buen futuro y creemos que nuestra sucursal número 24 vendrá a colaborar con el desarrollo económico de la región. Creemos que la cantera es muy bonita, que hay mucho trabajo por ese lado y también toda la población creemos que va a ser beneficiada también con nuestro servicio. Quiero ser bienvenido, hagan nuestros extensivos saludos a las autoridades y que también ustedes participen, que sean nuestros clientes y que tengan la experiencia que tienen todos nuestros usuarios. Somos orgullosos de Hidalguenses, mexicanos, colaboramos ya en bastantes sucursales y hemos ido creciendo a un tiempo del grado de 16 años llegar a ser la sexta a nivel nacional. Esto es un logro importante. En representación del presidente municipal, Humberto Lugo Guerrero, el director de desarrollo económico en Huichapan, Elías Alfredo Cervera Manrique, celebró que Finaugam haya puesto sus ojos en este pueblo mágico, ya que aseguró que hay mucha gente que necesita de los servicios que ofrecen. A mí solo me resta decirles que celebro junto con ustedes que hayan puesto los ojos aquí en este pueblo mágico de Huichapan para que pongan su oficina número 24 aquí. Creanlo que hay mucha gente que necesita de servicios de los que ustedes están ofreciendo y creo que vamos a hacer una muy buena mancuena de trabajo. Este pueblo lo recibe con los brazos abiertos, les da las gracias y a nombre del presidente municipal, el licenciado Humberto Alejandro Lugo Guerrero, les doy la más cordial bienvenida y que cuenten con todos nosotros como apoyo para todas las gestiones y las facilidades que les da a nuestro alcance. Muchas gracias y bienvenido. En este acto inaugural, junto con el gerente general Jesús Vázquez Alpizar y su esposa Margarita Chávez Aguilera, asistieron el ingeniero Máximo Gallego Osmata, vocal del Consejo de Administración, la licenciada María Teresa Lugo Alvarado, secretaria de Consejo de Vigilancia, gerentes de las diferentes sucursales y gerentes corporativos, así como el gerente administrativo de la Unión de Sociedades Cooperativas del Estado de Hidalgo, Miguel Pérez Arroyo. En entrevista, el director general explicó que el motivo del éxito de Finagam es su gente, la gente que atiende a los socios porque no mienten. Creo que mucho tiene que ver con nuestra gente, la gente que atiende a nuestros socios, porque no mentimos, les damos exactamente los productos que requieren. Entonces, es la calidez del trato, del trato a nuestros socios, buenos servicios. Yo creo que eso es parte del éxito, es como en un restaurante, si no hay buen servicio, la gente no regresa. Podrán ser muy buenos los alimentos, pero si no hay un buen servicio, definitivamente no, no hay afluencia de gente. Entonces, los productos que estamos, en alguna forma, innovando, nos ha dado ahorita un auge muy importante, el finauto. Realmente, ahorita ya casi vendimos 60 automóviles en tres meses, el fenómeno, sí, que es para municipios, municipios y gobierno estatal, gobiernos estatales, con la tasa de interés más baja del mercado. Otro es el del gobierno del Estado de México, que nos ha dado un auge muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno del Estado de México creyó en nosotros y estamos posicionados en el lugar número uno de todas las financieras que hay, incluso a nivel nacional. Nosotros somos los que damos la tasa más baja del mercado y con un servicio integral hacia todos los empleados del gobierno del Estado de México. Además de sus servicios, eso tiene que ver también los valores cooperativistas con que se rigen. Es muy importante, realmente los valores cooperativos. Nosotros los fomentamos en alguna forma porque se les ha inculcado a todos nuestros trabajadores esos valores cooperativos y tratamos de fomentarlos, definitivamente. En su mensaje a los pobladores de Huichapan invitó a que se acerquen y vean que son una institución sólida. El mensaje para todos es que se acerquen, que vean que somos una institución sólida, autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, supervisada también por la parte de la bancaria, por la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Servicios Financieros. Entonces, yo creo que es importantísimo que las autoridades creen en nosotros. Entonces, nosotros estamos dando un signo de fortaleza al tener toda esa supervisión por parte de esas entidades. Dio a conocer que piensan cerrar el año con 26 sucursales. Terminaríamos el año con 26 sucursales. Para el año que entra pensamos aperturar entre cuatro y cinco más. La cuestión es que tenemos que pedir la autorización a la Comisión Nacional Bancaria de Valores cada que aperturemos sucursales. Entonces, tenemos que acercarnos con ellos para decirles que nos permitan aperturar más sucursales. Ustedes estuvieron en Toluca. Bueno, esa es una oficina de atención. Ahorita ya va a ser una sucursal para el año que entra. La oficina de Toluca, Jalapa, Veracruz, Puebla, Puebla, Huaxetepec, Oaxaca. Ese es el plan estratégico para el 2017. El 2017.